Con expectativas amplias, en el equipo que hoy me toca ser vicepresidente ya venimos trabajando en conjunto hace tres años y bueno, muy contento del lugar este y obvio que también esto es como que remarca de que la industria está en sintonía, que está alineada tanto la Unión Industrial como el Parque Industrial. Estábamos hablando hace un ratito con César Longo acerca de que hay dificultades pero vos nos contabas fuera de cámara que la idea es que aquellos que están comenzando, aquellos que presentan alguna dificultad la Unión Industrial está para ayudar, para colaborar a que puedan por ahí seguir el camino que ustedes ya han transitado. Sí, totalmente. Las cámaras, las cámaras bueno, nosotros en el Parque Industrial somos consorcio, esto es una cámara creo que para lo que nos motiva a participar acá es a que los empresarios que se inician en una actividad o que están haciendo inversiones no se encuentren con los problemas que nosotros nos hemos encontrado o que cuando tengan algún problema obviamente se acerquen a la institución para que nosotros podamos representar. Creo que este lugar por sí solo demanda de que uno tiene que perder el eje de la actividad principal y los problemas particulares de nuestra actividad y ser más amplios, representar los problemas de otras actividades de colegas, entendiendo que obviamente el funcionamiento de la industria es un todo y no algo particular.